Digan gloria a Dios, diga por sus llagas, ya fui curado, dígalo por sus llagas, ya fui curado, gloria al Señor, gloria a Dios, pónganse de pie mis queridos hermanos, Jesús. Jesús es el Señor, ¿cuánto dicen amén? Jesús es Dios, Jesús está con nosotros, amén. Jesús es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Jesús es el lirio de los valles, denle un fuerte aplauso al Señor, one, two, three, one, two, three. Tú eres, tú eres el Señor. El lirio de los valles. El lirio de los valles. Tú eres, tú eres el Señor, la rosa de Sarón. Tú eres, tú eres el Señor, el amor de mi corazón, porque tú eres el Señor, el Hijo de Dios. A ver, cántelo todos, oh cuán grande es tu amor, oh cuán grande es tu amor, tu grande amor por mí. Infinito amor, infinito amor, infinito amor, infinito amor, infinito amor, infinito amor, que durará hasta el fin, infinito y santo, infinito y santo, infinito y santo. Ancho cuán es el mar, ancho cuán es el mar, alto más que los cielos, alto más que los cielos, es tu amor por mí. Digan gloria a Dios Tú eres, tú eres Señor El hirio de los valles, cántelo El hirio de los valles Tú eres, tú eres Señor La rosa de Sarón Tú eres, tú eres Señor El amor de mi corazón Porque tú eres, porque tú eres Señor El hijo de Dios A ver, canten todos Oh, cuán grande es tu amor Oh, cuán grande es tu amor Tu grande amor por mí Infinito amor Infinito amor Que durará hasta el fin Infinito y santo Infinito y santo Ancho cual es el mar 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 Alto más que los cielos Alto más que los cielos Alto más que los cielos Es tu amor Una vez más a ver todos Oh, cuán grande es tu amor Oh, cuán grande es tu amor Tu grande amor por mí Infinito y santo 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 Digan gloria a Dios, digan aleluya